Andrés Manuel López Obrador, presidente electo del país y la Fundación Cholas Ocurrentes, acordaron trabajar en conjunto en el proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro. López Obrador sostuvo una reunión con José María del Corral, presidente mundial de Cholas, a quien le entregó una copia del proyecto completo de los Jóvenes Construyendo el Futuro, para que se la diera como regalo el Santo Padre con el mensaje, para el Papa Francisco, mi líder e inspiración por su verdadero interés por los pobres y olvidados, en especial por su atención a los jóvenes. Con todo mi afecto y gratitud, Andrés Manuel López Obrador Del Corral comentó durante una entrevista tras la reunión, que el programa de jóvenes es el que López Obrador implementará y aseguró que Cholas colaborará porque son más de 2.000 jóvenes lo que no estudian ni trabajan en nuestro país. Marcelo Ebrard comentó que la Fundación, formada por el Papa Francisco desea respaldar el proyecto de los jóvenes en la próxima administración. En la reunión también se participaron Héctor Sulaiman, presidente de Cholas México y Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial del Boxeo. ¡Gracias!